¡Suscríbete al canal! ...proceden de los símbolos del universo y están dispuestos a su interpretación según su posición, que es exactamente lo que vamos a estudiar hoy. ¿Martha? Podríamos también interpretar que nuestro consultante está en un proceso de búsqueda... ¿Martha? ¿Martha? Cuando lo vi... ...no sentí nada. ¿Te sentiste atraída por él? ¿Te gustó? No sé. Quizás un poco. Sí, quizás por eso se menudo la viste y no lo vi venir. La verdad es que no sé por qué insistí en leerle las cartas. Me dijo claramente que no creía que se podía predecir el futuro. ¿Qué te hizo sentir que no creyera en tu daño? Es normal. Es normal tener miedo a saber lo que te va a pasar a la vuelta de la esquina. ¿Qué te dijeron sus cartas? La carta que salió con más fuerza fue la de los enamorados. Pensaba que las cartas hablaban de nosotros. Porque sentí una atracción muy fuerte entre él y yo. Hola. No hacía falta que me esperaras aquí. No hacía falta que me esperaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Marta, ¿no prefieres que te lleve a tu casa? No. Te aseguro que sabe dónde vivo. Está en la cárcel. La cuerda tiene que estar muy tensa para que funcione. Si no la voz nunca se escuchará. ¿No? No, 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 no. No, no, no. Las voces no me dejan tranquila. ¿Qué te dicen? Que no las abandone. Que les ayude. No debes tener miedo. No hay personas como tú que tienen una sensibilidad que pueden oír y escuchar a esas almas en pena que nos rodean. Tú puedes ayudarles. Tú puedes ayudarles, consolarles. Todavía no entiendo. Yael, ¿por qué no puedo verlo? Nadie puede verlo todo, cariño. Nadie puede verlo todo, cariño. ¡Ah! Es muy calientito el departamento. Y no te preocupes, mandé a que limpiaran todo. Como hablabas, lo bueno. ¿Es caro el alquiler? Ay, por eso no te preocupes. Gracias, monita. La cama es grande. No hay televisión. Ya sabes que no veo la televisión. Ay, perdón, tengo que contestar esto. ¿Te gustó? Está bonito, ¿no? Más me gusta del departamento es la luz. No, déjala cerrada. ¿Y esto? Es todo lo que puedes rescatar de tu tienda cuando la perdiste. Quémalo. ¿Cómo que quémalo? Que lo quemes. A ver, ¿cómo lo voy a quemar? La tienda era tu vida. Ya no. ¿Cómo ya no? A ver, ¿y las lecturas? Tú tienes un don, Marta. Yo vi cómo le cambiaste la vida a mucha gente. Y si tan buena soy, ¿por qué no pude ver lo que me iba a pasar a mí, eh? ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no le vi? ¿Y? Nadie puede verlo todo. Qué tonta fue, qué tonta, qué tonta. ¡No me toques! No me toques! No me toques. No me toques te, ni es pero no. No me toques. No me toques tu tonta, ni es contenta. Y yo, a ver. Y yo, atero mi también, lo puedo ver magari. ¡Gracias! Amén. Las traviesas. Amén. 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 Mónica, disculpa lo de esta mañana. No pasa nada. Solo quiero que te sientas bien, que vuelvas a ser tú. Sí, yo también. Solo que todo me asusta. Y no puedo dejar de percibir cosas que ya no quiero. Si necesitas que vaya, voy... No, no, no. Oye, mira, encontré en el armario una caja llena de ropa y de cosas. ¿Tú conociste a la chica del perro? ¿La qué chica? La que vivía aquí antes. ¿Antes? No sé. Déjame la pregunta a mi tío. Pero, Marta, queríamos que te relajarías. Sí, claro. No, mamá, no. No makan, no. No, mamá, no. Mamá. No, mamá. No, mamá. Amén. 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 ¡Suscríbete! ¿Tienes hambre? Prepara algo. ¿No? ¿Segura? Te traje mi laptop viejita para que no estés tan desconectada. Lo que sí es que hay que contratar internet. No. Ya encontré una conexión abierta. Cosmos Locas Departarse con Pyreosas Los 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Me mentiste. ¿De qué hablas? Lo sabía. ¡Nunca me metieron en la cárcel! ¡Nunca! Si miran lo que me hizo, no han hecho nada. Lo sabía. Mira, Marta, ven. ¡Lo sabía! A ver, escucha, Marta. ¡Marta! Marta. Marta, yo nada más te quería proteger. Marta, por favor, ábranme. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video ¿Reconoces esto? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Sabes dónde lo encontré? En el suelo ¿Sabes? ¿Sabes todas las cosas que me pasaron por la cabeza? ¿Te imagino? Huele a mujer mía ¿Qué? ¡ Ой! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Qué te pasó? No. Te juro, Mónica, quien no dejó de ver a esa chica llena de sangre por toda la cabeza. Y además siento como si me quisiera decir algo, como si me quisiera prevenir de algo. ¿Prevenirte de qué? De ella. Monika, te juro que esa tía está loca. El otro día me salió con un cuchillo. ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no le hablaste a la policía? ¿A la policía? ¿Para qué? Ya le llamé el otro día para decirle que había visto a Mario en la calle. Y me tomaron por lo que no me hicieron caso. ¿No volviste a ver? Desde ese día no. Yo sé lo que di. Yo sé lo que di. Marta, ¿no quieres que le hablemos a tu doctor? Te digo que sé lo que di. No, 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 no. ¿Qué dice? Las cartas hablan de una muerte violenta. Hablan de un demonio. Y de la necesidad de justicia. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Gracias.